En el hotel con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo En el OPE se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró su veloz una tarde de primavera Adiós amor mío no me llores volveré Antes que de los auses caigan las hojas Piense en mí, volveré por ti Pobre infeliz se paró tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril cuando se fue tu amante Se marchitó en tu cuerpo hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor para penelope Penelope, triste a fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silba a lo lejos Penelope, uno tras otro lo ve pasar Mira sus caras le oyen hablar Para ella es un muñeco Dicen en el pueblo que un caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamó penelope, mi amante que era mi par Deja, deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor, regresé Le sonríe, le sonríe, le sonríe Con los ojos llenitos de ayer No era así sin su cara y su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Y se quedó con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Ten para la estación Ten para la estación Ten para la estación